¡Pancho! ¡Pinche abusivo! ¡Aca de la chingada! Eh primo, estaría bien hacer unas pinches mojarritas al disco, ¿no crees tú? Estaría con madre, pero es que nos falta leña, wey. Ah, la chingada, tenemos leña. Espérate, que estacionarme. No, porque va a pasar... Ah, ya pasó. Hacer unas mojarritas al disco, pero leña. Leña. Yo digo que vayamos ahí con... Está todo cerrado ahorita, wey, para comprar leña. Ah, con Don Pancho. Don Pancho, wey. Pero Don Pancho es un pinche carero y un mamón, wey. Ah, pero de repente sí se porta chido, wey, el ruco, wey. ¿Y si anda pedo, wey? Mira, le llevamos un caguamón, wey. Ah, me va a saltar la leña en corto a la vez. Vamos, wey, porque no hay donde más comprar. Pues sí, pues no hay más, wey. Vamos, vamos a verlo para allá. Vamos. Vamos. Eh, primo. Wey, aquí te traigo esta botella que compramos. Con esta sí nos va a perder 20 bolas. El manojota de leña, unos 30. No creo, wey. ¿Eh? No creo, wey. ¿Tú crees el culé? Sí, pues. Vamos, vamos, vamos. Mira, está pedo. Pedo, wey. Y es temprano, wey, para que ande pedo el cabrón. Hombre, no, hombre. Vamos a ver si... A ver si no nos la hace de pedo. A ver si no se encabrona. ¡Pacho! Eh, viejo, clon. Vamos, Pancho. ¡Pacho! 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 ¡Qué ha pasado viejo! ¡Pacho! ¡Me asusta, mijo! ¡Pacho! Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado viejo? ¿Cómo 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 ha pasado viejo? Un poquito caído, pero porque es domingo. Eh. No tiene poquita leña que nos vende. Tengo unos manojitos viejo. Tengo unos de 50. Ustedes tienen billetes, ¿no? ¿50 qué? ¿50 dólares? ¿Qué, el manojo? No, leña. Un leñón. En 50, bueno. Vamos a ver. No, no, no. Este está nuevo. Es de pino viejo. A lo mejor, eh. A lo mejor está chingando el pinche troncote y con esa laguna. No, no. Este es de pino viejo. Es de pino, mira. ¿Este cuánto? 50. 50. Ah, este. Este no está quemado. Es de Honduras viejo. El leño de Honduras. Así es. Le traemos una botellita de piso para usted. Se la tenemos de regalo. No, mejor no. No. No, ya está muy bueno y sano, pero ahorita... Hombre, le voy a regalar también un auto. Ese se lo acabo de quitar a mi suegra. Hola, güey. ¿A tu suegra? Sí. ¿Viste qué máquina es? Es seis. Pero está convertido en cuatro cilindros. Sí, pues ya está bien madre. No, hombre, mijo. Este es freno de mano. Hola, güey. Está arrancada. No, no. Soy chico de vida, viejo. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Qué vamos a hacer o qué? No, pues usted sabe. ¿Qué vamos a hacer de comer? Lo que nos quieran por la botellita. Sí. No, mijo. Te estoy dando leño. No, pero este es internacional. Este es una discadita. ¿Usted cree que vamos a completar con ese? Mira, aquí tengo unas tablitas. No. Nomás, nomás, nomás fue que me den un taquito, un taquito. ¿Cómo ves si nos llevamos esos anillitos? No, mejor se los esquilo. Hombre. No, mejor... Tiene unas anillitas y una albertita por... Tengo, pero ¿los hacemos de negocios? Ja, 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 ja. Vea, Pecho. ¿Y ese comedor? Oh, oh, oh. ¿Tú viste Chachabelo? Simón. Esos... Esos muebles troncosos. Jala. ¿Quieres uno o qué? Ese ya vayamos el otro día por el comedor. Entonces, ¿cuánto le vamos a ver de este? No, mijo. Pues nomás meterme un taquito para comer, mijo. Porque me va a dar cruda. Dice que no lo ha comido. Ya está, don Pancho. Ya está, don Pancho. Ah, eso lo espero, mijo. ¿Esto lo que tiene, no tiene más leñito? Ahorita vamos. Ahorita, ahorita voy para su casa y le llevo dos leñitos más australianos. Gracias, gracias. Gracias, señor. Eh, valimos queso cuando Pancho nos vio la p... 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 Nomás nos dio el leño. ¡Vivo! Y nos quitó la pinche botella que nos costó tres cincuenta, güey. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Nos vio la p... ¡Nos vio la p... Mata! ¡Nos vio la p... ¡Nos vio la p... ¡Nos vio la p... ¡Nos vio! ¡Picha de leño... ¡Pacho! ¡Pincho abusivo, güey! ¡Me c... ¡Nos vio! ¡Ah!